Yo soy Ruben2TNT y en este vídeo de Pokémon Espada vamos a hablar sobre los nuevos regalos misteriosos que va a haber y que hay en Pokémon Espada y Escudo y también descargaremos el primero de ellos que ya está disponible. El primero de todos es Mr. Rhyme, un Pokémon de tipo hielo y tipo psíquico. En este caso estará a nivel 15, tendrá la habilidad oculta que es Gélido y va a estar disponible del 22 al 29 de mayo. Y aparte de eso va a venir con un set de Pokéballs que ahora veremos cuáles son porque lo vamos a descargar. El siguiente Pokémon que va a estar disponible es Ponita Galar que va a venir con su habilidad oculta que es Anticipación y estará disponible del 29 de mayo al 5 de junio. Bueno, también se sabe que va a incluir una colección de Pokéballs pero no se sabe todavía cuáles son. Y los otros dos Pokémon que van a venir son Corsola Galar con su habilidad oculta Cuervo Maldito que estará disponible del 5 al 12 de junio. Y además de este Pokémon vendrá con un lote o con una colección de objetos relacionada con la evolución de los Pokémon. Y finalmente tenemos a Meowth de Galar que va a venir con su habilidad oculta Nerviosismo que estará disponible desde el 12 de junio pero no se sabe hasta qué fecha va a estar disponible. Y recordemos que junio es la fecha en la que saldrá la primera de las dos expansiones o el primer DLC de Pokémon Espada y Escudo que va a ser la Eiffra de la Armadura. He dejado a estos dos Pokémon aparte porque tanto Corsola como Meowth de Galar al evolucionar Corsola y Cursula su habilidad oculta en este caso es Cuerpo Mortal la de Cursula y la habilidad de Perserker, la habilidad de Meowth de Galar es Alma Acerada una habilidad que aumenta un 50% la potencia de los movimientos de tipo Acero de Perserker o en combates dobles y simples aumenta la potencia de los movimientos de tipo Acero también de los aliados, tanto de Perserker como de los aliados. Y después de ver los Pokémon que van a venir por cierto, Meowth de Galar va a venir acompañado de objetos pero no han especificado cuáles. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectarnos a Internet da igual aquí o directamente en el Regalo Misterioso y recibir el Regalo Misterioso se ha activado la conexión a Internet y ahora vamos a Regalo Misterioso y vale, Regalo Misterioso no los combates recibir Regalo Misterioso por Internet está buscando y va a encontrar a Mr. Mine y al lote de objetos vamos a descargar primero a Mr. Mine y aparte ya vemos con qué movimientos viene y con qué Ips también tiene este Pokémon al ser de evento veremos a ver si viene con todos los Ips o no y aunque curiosamente hay en este caso dos Pokémon exclusivos de Pokémon escudo como son Ponita Galar y Corsola Galar el evento está disponible tanto para Pokémon espada como para Pokémon escudo por lo tanto a lo mejor después hay otro evento con Pokémon exclusivos de Pokémon espada porque por ejemplo Darmanitano Darumaka Galar y Farfetch'd son exclusivos de Pokémon espada por lo tanto veremos a ver bueno recibimos al Mr. Mine y también vamos a recibir en este caso el lote de Pokéballs a ver a ver qué Pokéballs son nos dan una Cebo Ball una Peso Ball una Luna Ball o una Luna Ball y una Ensueño Ball vale y seguramente si vamos al equipo tenemos aquí a Mr. Rhyme perdón Mr. Mine después de haber recibido las Pokéballs y el regalo es Mr. Mine en vez de Mr. Rhyme el Pokémon pero bueno tampoco pasa nada porque tiene la misma habilidad que es Gélido tanto Mr. Rhyme como Mr. Mine tienen la misma habilidad y vamos a ver como he dicho el tema de los Ips a ver qué Ips tiene viene con Copión otra vez Cantorado y Confusión tipo hielo psíquico también este Pokémon y vamos a ver con qué Ips viene este Pokémon vale no trae ningún Ips lo único que trae es la habilidad oculta veremos a ver si los otros vienen con Ips o no pues esto era el evento recordar que podéis obtener a Mr. Mine de es del día 22 que empezó el evento hasta el 29 de mayo estará disponible Bonita Galar hasta el 5 de junio del 5 al 12 de junio se podrá conseguir a Corsola de Galar y a partir del 12 de junio se podrá conseguir a Meadu Galar sin saber hasta qué fecha va a estar disponible yo dejo este vídeo por aquí gracias por verlo podéis saber si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas dudas opiniones sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en más vídeos de noticias de Pokémon Espada y Pokémon Escudo o en otros vídeos del canal adiós